Echamos el litro de agua Después de haber hecho el litro de agua, echamos la pastilla de abecreme De caldo de carne Y esperamos a que empiece a cocer Cuando empiece a cocer, echaremos el arroz Ya tenemos cociendo el caldo de carne Y ahora vamos a echar el arroz Este arroz lleva más tiempo para cocer Necesitaremos de 30 a 40 minutos cociendo Cuando esté por la mitad, ya cuando llevemos unos 20 o 25 minutos Es cuando introduciremos las setas Vamos a dejarlo que siga cociendo Ya han pasado 25 minutos de la cocción Ahora vamos a echar las setas Y ahora la vamos a dejar durante 15 minutos Cociendo Y ya lo tendríamos listo Pues ya han pasado 35 minutos Desde que lo hemos puesto a cocer al principio Y ahora ya lo tenemos terminado Vamos a emplatar Un poquito Ponemos unas setitas por encima Que eran muy ricas Y le voy a echar un poquito de perejil Para que le de un poquito de colorido Y este es el resultado amigos Si os ha gustado la receta de hoy Ya sabéis, darnos un like Y no olvidéis de suscribiros Que para nosotros es muy importante Y así nos ayudáis a seguir continuando Bueno, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!